hola y bienvenidos a otro vídeo de mate fácil en este vídeo vamos a calcular la transformada inversa de 1 sobre s cúbica más s y para esto vamos a separar en fracciones parciales vamos a empezar escribiendo 1 sobre s cúbica más s y lo que tenemos que hacer es factorizar el polinomio que aparece aquí en el denominador fíjense que aquí aparece s cúbica y aquí también aparece s es decir todos los términos tienen como factor común s así que vamos a factorizar una s y nos va a quedar lo siguiente s por s cuadrada más 1 en este caso el s cuadrado más 1 no se puede factorizar más ya que es una suma de cuadrados así que ya tenemos factorizado lo más posible y ahora vamos a separar en fracciones parciales eso se hace de esta manera se pone en una fracción a sobre s que es el primer factor que aparece aquí y en otra fracción vamos a tener el s cuadrada más 1 pero arriba debemos tener un polinomio de primer grado siempre arriba se pone un polinomio de un grado menor que el que estamos poniendo en el denominador entonces como aquí tenemos s arriba debe ser simplemente una constante porque es el polinomio de menor grado que s y aquí donde está s cuadrada más 1 debemos tener arriba un polinomio de grado 1 por eso debe ser bs más c bueno ahora lo que tenemos que hacer es encontrar los valores de a b y c y para esto lo que vamos a hacer es pasar este s por s cuadrada más 1 al otro lado multiplicando o sea que nos queda lo siguiente nos queda del lado izquierdo únicamente el 1 porque ya quitamos el s por s cuadrado más 1 eso lo pasamos al lado derecho y entonces va a multiplicar a esta suma de fracciones que teníamos aquí ahora lo que tenemos que hacer es realizar las multiplicaciones vamos a multiplicar esto por cada una de las fracciones entonces fíjense que cuando multiplicamos por la primer fracción esta s que está multiplicando con esta que está dividiendo se van a cancelar y nos queda simplemente ese cuadrado más 1 que va a multiplicar a a entonces nos queda que uno es igual a ese cuadrado más 1 por a ahora cuando multipliquemos esto por la segunda fracción fíjense que el factor que se va a cancelar es ese cuadrado más 1 entonces se cancela y nos queda simplemente la s que multiplica a bs más c ahora tenemos que encontrar los valores de a b y c y para eso lo que podemos hacer es asignarle ciertos valores a la variable s para simplificar el problema fíjense que si ese valiera 0 si hacemos que ese valga 0 aquí del lado derecho todo se cancela porque aquí tendríamos 0 por algo que pues nos da 0 entonces todo esto se cancela y no más nos va a quedar aquí la a y aquí podemos sustituir la el valor de 0 en ese y entonces nos queda así nos queda que si ese es igual a 0 1 va a ser igual a 0 al cuadrado más 1 por a más 0 por b por 0 más c o sea nada más estoy sustituyendo la s el 0 y entonces fíjense que aquí pasa lo que les decía 0 por cualquier cosa da 0 entonces esto se cancela y aquí del lado izquierdo queda 0 al cuadrado que es 0 más 1 es 1 por a queda a así que nos queda directamente que 1 es igual a a ya tenemos entonces el valor de a vamos a anotarlo por aquí y ahora queremos encontrar el valor de b y el valor de c para eso podemos darle otro valor a s otro valor que es muy sencillo es darle el valor s igual a 1 y de esta manera vamos a obtener una ecuación que va a tener únicamente como incógnitas a b y a c porque ya sabemos que a vale 1 así que podemos sustituir también el valor de a aquí entonces vamos a sustituir s igual a 1 en esta expresión y nos queda lo siguiente queda que 1 es igual a 1 al cuadrado más 1 por el valor de a que es 1 que ya lo habíamos calculado más 1 por b por 1 más c aquí hacemos las operaciones y nos queda esta expresión 1 al cuadrado más 1 es 2 por 1 nos queda este 2 y aquí b por 1 es b por 1 nos queda b y el c por 1 queda c este 2 que está aquí sumando lo pasamos restando al otro lado y nos va a quedar entonces que b más c es igual a menos 1 fíjense que también voltee la ecuación o sea teníamos aquí el 2 pasa restando queda 1 menos 2 que es menos 1 entonces menos 1 es igual a b más c que también lo podemos escribir al revés como que b más c es igual a menos 1 bueno ya tenemos una ecuación pero tenemos dos incógnitas por lo que todavía no podemos resolverla necesitamos otra ecuación con dos incógnitas para encontrar sus valores para eso vamos a darle otro valor a s y de esta manera vamos a obtener otra ecuación con dos incógnitas voy a anotar por aquí la ecuación y ahora vamos a darle entonces otro valor a s por ejemplo otro valor sencillo es decir que s es igual a menos 1 sustituimos en la ecuación y nos queda entonces lo siguiente que 1 es igual a menos 1 al cuadrado más 1 por a que vale 1 y luego aquí más s pero como ese vale menos 1 entonces ponemos menos 1 por b por menos 1 más c ahora simplemente hay que simplificar esta expresión menos 1 al cuadrado es 1 positivo más 1 nos queda 2 2 por 1 es 2 así que nos va a quedar aquí un 2 simplemente y aquí fíjense que menos por menos da más 1 por 1 es 1 por b queda b positivo y menos 1 por c queda menos c igual que antes este 2 lo pasamos restando al lado izquierdo y nos va a quedar entonces menos 1 y al voltear la ecuación la podemos escribir como b menos c igual a menos 1 entonces ya tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas ahora simplemente hay que resolver el sistema y así obtendremos el valor de b y c para resolver este sistema fíjense que directamente podemos sumar estas dos ecuaciones y entonces se nos van a cancelar estas c de aquí al sumarlas ponemos aquí una línea horizontal sumamos b más b nos queda 2b más c menos c se cancelan y menos 1 menos 1 nos queda menos 2 este 2 que está multiplicando pasa dividiendo y nos queda entonces que b es igual a menos 1 ya tenemos entonces el valor de b para encontrar el valor de c podemos sustituir el valor de b en alguna de estas dos ecuaciones por ejemplo al sustituir en la primera ecuación nos queda menos 1 más c igual a menos 1 este menos 1 pasa al lado derecho como más 1 y menos 1 más 1 queda 0 entonces c vale 0 entonces ya tenemos el valor de a de b y de c lo siguiente que hacemos es sustituir estos valores aquí donde separamos las fracciones y nos queda lo siguiente nos queda a sobre s que es 1 sobre s más luego tenemos aquí b s pero b vale menos 1 entonces va a quedar menos s más c pero como c vale 0 pues ya no se pone entonces queda menos s sobre s cuadrada más 1 ya tenemos entonces la separación en fracciones parciales esta es la separación y lo que vamos a hacer ahora es calcular la transformada inversa de esta suma de fracciones como ya hemos visto anteriormente la transformada inversa de una suma se puede separar y entonces nos queda lo siguiente nos queda la transformada inversa de la primera fracción que es 1 sobre s menos la transformada inversa de la segunda fracción que es s sobre s cuadrada más 1 fíjense que puse el menos aquí porque más por menos da menos entonces ese menos lo ponemos aquí afuera ahora simplemente debemos calcular estas dos transformadas inversas que se calculan muy fácilmente a partir de estas dos fórmulas la transformada inversa de a sobre s es igual a a en este caso fíjense que en lugar de a tenemos 1 entonces aquí la transformada inversa es 1 y para la segunda función cuando tenemos s sobre s cuadrada más a cuadrada la inversa es el coseno de a por t fíjense que en este caso a cuadrada vale 1 por lo que a es igual a 1 si sacamos la raíz de 1 es 1 entonces nos queda coseno de 1 por t o sea que simplemente ponemos menos coseno de t este de aquí es el resultado entonces de la transformada inversa de esta fracción de una manera similar se calcula la transformada inversa de la plaza de esta fracción de aquí los invito a que ustedes calculen esta transformada inversa separando en fracciones parciales y en el siguiente vídeo les muestro el procedimiento completo para que verifiquen su respuesta si les gustó este vídeo apóyenme regalándome un like suscríbanse a mi canal y compartan mis vídeos y recuerden que si tienen cualquier pregunta o sugerencia pueden dejarla en los comentarios